¡Vámonos al séptimo combate! En la esquina roja ya tenemos a Leandro Miranda de Lima Team de Portugal y en la esquina azul esta cara me suena, Diego Hermo del Mamba Fight Club el Pugil Coruñés, el Pugil de Noya, acompañado por su padre Moisés Hermo y por Diego Vázquez Combate muy interesante, combate que habíamos intentado cerrar en antiguas ocasiones anteriores, perdón, ocasiones y que se ha dado ahora no se pudo dar anteriormente por diferentes motivos y hoy es el inicio de una trilogía supongo porque se van a enfrentar seguramente en más ocasiones Se anima a Diego también desde la grada, un chico que es un chico de Mamba Otro día me decían, no pelea nadie de aquí, del Bierzo Bueno, pues, Diego Hermo Sí, de alguna manera está muy vinculado a esta tierra nos visita frecuentemente Lo hemos visto crecer y te decía antes cuando estábamos escuchando a Josito que también ha debido crecer porque antes se tiraba por un micrófono como un león Miranda, que impacta en el rostro de Diego Hermo se va al suelo, no ha sido precisa ni siquiera la cuenta del árbitro Y Diego tendrá que espaldar porque es un duro rival Y desde aquí podemos escuchar las instrucciones de Diego Vázquez Sí, evidentemente escuchamos, ¿verdad? A Vázquez que le está diciendo que podemos afrontar que le marque esa distancia, que no entre que saque trabajo y finalice abajo No sé, parecía que Miranda se quejaba de un mal golpe Posiblemente un cabezazo, un cruce de cabezas en esa distancia corta El árbitro les pedía que subieran a la altura de las cabezas Le hace caso a Diego y finaliza así, pegó el low kick Y ese codo probablemente haya impactado, ¿eh? Esos puños en giro, Toño, siempre tienen peligro de que puedan llegar con el antebrazo o puedan llegar... Son arriesgados también, ¿no? Porque ya has perdido la guardia y no estás viendo al rival Eso es, a la parte posterior de la cabeza y sea como un golpe de conejo conocido como golpe de conejo que te deja... te deja aturdido Qué interesantes esos arranques de boxeo de los dos Buena, buena, buena pierna, buena rodilla de Diego Hermo Diego tiene que darse cuenta de que le ha llegado y tiene que aprovechar que estos pequeños detalles son los que me puedan... Se va a acabar este primer asalto Ese derribo entra dentro de los tres primeros minutos Escuchamos la campaña Y nos vamos a las esquinas Conociendo a Diego Hermo Bueno, sé que va a ir de menos a más Es un luchador que en el primer asalto siempre te tantea mucho Muy inteligente Boxea muy duro Aunque físicamente se vea una diferencia Entre los dos luchadores Han dado el mismo peso Y hoy a día de hoy estaban con un kilo de diferencia nada más Las pegadas van a ser muy similares Y Diego es un chico que boxea muy duro Y golpea con las piernas también muy duro Leandro tendrá que tener cuidado Porque si no Diego también puede optar a ser el luchador de la noche Se sigue otro candidato En este séptimo combate Patrocinado por Mamma Mía Pizza artesana Mamma Mía en Ponferrada Tiene a Nemesio Sánchez Por si no lo sabes Tito Es campeón del mundo y campeón de Europa en dos ocasiones Yo la verdad Desde que lo conocí Ya hace una temporada La verdad es que me nutro bastante Dos veces por semana De sus riquísimas pizzas Porque nos encantan tanto Mi familia como a mí Y recomiendo Recomiendo a todo aquel que nos visite en Ponferrada Que pase por el Mamma Mía Lo que yo he hecho también de menos es Es que haya pizza como es habitual En las veladas del Mamma Pizza que haya barra de bar Pues por Volverá Toño Por protocolo no está permitido Que más pronto que tarde Y Mamma Mía esté presente de alguna manera más Y la podamos saborear de otra manera Venga Te me estás yendo Sí, sí Te me estás yendo Y no es para irse Porque Leandro y Diego No nos van a alejar Despistarnos Pero casi que nos estaban esperando un poquito Mira Ahora ya se desatan de todo las hostilidades en el ring Me encanta cuando un luchador es un avatar de su esquina Y Diego Hermo está siendo un avatar de las instrucciones de Diego Vázquez Y está puntuando y llegando con esas acciones que a Leandro le incomodan tanto Sobre todo si estás en el ring a hacerle caso a Diego no es mala solución Me pide más continuidad desde la esquina Es el árbitro el que van de parar Un minutito y medio hace unos segundos le indicaba a Diego Vázquez Y Diego sabedor de que es un tiempo aún duradero Pues intenta dosificarse Último minuto del segundo asalto Le pide concentración en la esquina a Hermo Yo creo que está así un poquito fuera del combate Le va a venir muy bien El segundo descanso La pierna arriba La agarraba Miranda Trataba de contragolpear La pelea vuelve A mantenerse en esa distancia Que han procurado los dos púgiles El portugués Leandro Miranda Y el gallego Diego Hermo Con guantes azules Cuidado con esos golpes rectos Ahí la ha impactado Diego Hermo tiene que tener cuidado y protestar en su debido tiempo De no descuidarse El árbitro es el que marca ese tiempo de stop Bueno pues último descanso previo al tercer asalto de este combate El segundo asalto Yo creo que ha estado físicamente por debajo del primero Empezaron fuertes Diego intenta que Bueno Intenta que Que Diego Hermo le haga caso Y que no Haga la guerra por su cuenta Siempre supervisados por su entrenador Moisés Moisés Hermo Padre también de la criatura Pues vamos allá Con la resolución del combate Creo que está muy abierto Ahora mismo No me atrevería tampoco a apostar Ni por Leandro Ni por Diego Más ruido que no es ese ahí Le pide más continuidad a Diego Hermo Todos los que conocemos a Diego Y ahora su padre se lo pide Ponte de zurdo Le dice Es un diestro natural Y tiene esa facilidad de cambiarse a zurdo Sí Y Para Intentar despistar un poco a Leandro Se lo vuelve a pedir Y creo que la próxima acción será de zurdo Un poquito más nervioso su padre ahora en la esquina Y se le está haciendo Esa cuenta con esos traspiés atrás que dicen que el golpe ha sido claro Sí, se queja Diego pero yo creo que la cuenta Se queja pero le ha delatado esos dos pasitos sin equilibrio hacia atrás Esos traspiés que dice que Puede ser definitiva la cuenta Sí, va a ser definitiva creo este 18 en este asalto Ahora Diego tiene que echar el resto Puede llegar a un combate nulo Uf, ahí Ahí sufre, sufre Diego y le van a hacer otra cuenta más Yo creo que ya Que no influye tampoco tanto porque el 18 Va a ser igual con una cuenta que con dos Sí, con dos, sí Pero sí que me deja Me deja tocado para los segundos Futuros segundos que puedan venir Que será un arreón de Leandro Miranda Al cien por cien Ha sido una cuenta lenta Yo creo que hasta el árbitro Hasta el árbitro ha tenido consideración con Ermo Pero sigue sufriendo Y se va Miranda por su rival Espoleado por esas dos cuentas Sigue con el castigo Leandro Miranda Toalla al ring, se acabó Le tira la toalla A pocos segundos de finalidad del combate Pero creo que es una decisión también muy acertada Para evitar un mayor castigo cuando el combate ya estaba decidido Estaba decidido y para qué vamos a tener un mayor castigo si es evitable Muy bien, muy bien Diego Vázquez No sé si ha sido Diego o el propio Moisés, su entrenador Quien ha decidido que hasta aquí había llegado este combate Y habrá una futura revancha que esperemos que la podamos ver también Pues no lo he visto porque tenía un ojo en el monitor Otro ojo en la propia pelea Pero el estilo de vuelo de esa toalla es de Diego Vázquez ¡Gracias! Gracias.